Ok El retorno Solo Simplemente Solo Solo Termino Me hago llamar Harry Entertainment Y ahora Junto a mis colegas Saco el live Un live diferente Ajá Y le llamo el retorno Para todos sus envidiosos Que ellos saben quienes son Y no lo pueden negar Los que me saludan Porque tienen miedo Y los que no saludan Porque no se atreven Saludos a todos Recordando que esta producción Sea de agrado a todos ustedes Ay compadre ¿Qué podemos decirle? DJ Estefan And Harry Entertainment Harry Entertainment live Un saludo res Gracias.